Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mario Niño. Les recuerdo que esto es un interactivo general. Si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura. El día en el que miras este video fue el momento que fuiste guiada o guiado para escucharlo. Por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vámonos rápidamente a mirar cuál es ese mensaje de los arcángeles que nos va a acompañar en este mismo instante en esta lectura. Aquí está, dice de las siguiente manera, el mensaje de los arcángeles. Todas las cosas pasan por algo y siempre dejan una enseñanza. Vamos a mirar cuál es el número de ángel que nos va a acompañar en esta lectura. Es el ángel número 22. Busca en internet ángel número 22 y ahí vas a encontrar una respuesta espiritual. Vámonos rápidamente a medir esta energía, no sin antes recordarte a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo entre la semana. Vamos, apóyame con ese like, déjame un comentario que le estaré poniendo corazoncito. Bien, vamos a mirar en este mismo momento cómo está esta energía. Está irreconocible. Disimula sus lágrimas de soledad. Vamos a mirar en este mismo instante esa energía. Bien, aquí hay situaciones impresionantemente fuertes, teniendo en cuenta que hay un aspecto totalmente distinto, diferente de alguien que vibró en una armonía que digamos que cuando estaba en la conexión contigo estaba totalmente distinto o distinta. Una persona que en su proyección cuando estaba en esa vibración contigo mostraba armonía, mostraba alegría, mostraba un aspecto físico totalmente diferente y distinto. En este mismo instante esas malas decisiones que llevaron a esta persona a dar pasos desacertados está pasando su factura de cobro. Mira que sin necesidad de tú salir a buscar ningunos comentarios a tus oídos han llegado algunas situaciones en las que tal vez de pronto te deja un poco anodadada o anodadado el hecho de que esta persona está en un aspecto físico totalmente irreconocible. Alguien que realmente está vibrando en una energía distinta. Una persona que realmente se nota a legua que no está disfrutando ese paso donde está. Una persona que en su momento digamos que te preocupabas tú en su momento por estar tal vez de pronto que se proyectara de una manera totalmente distinta. Irreconocible hasta en la manera de su trabajo. ha perdido algunos trabajos. La parte financiera está bastante alterada. En la parte de las emociones también porque realmente se muestra aquí una actitud totalmente distinta a lo que puede ser. Una persona que en este mismo momento es consciente de los errores que cometió en su vida y de las malas decisiones. Obviamente que se muestra en una postura totalmente distinta y diferente disimulando esas lágrimas de soledad. Disimula esas lágrimas de soledad porque realmente sabe que muchas personas en el mismo instante en que él exprese ese error que cometió automáticamente van a ver señalamientos. Y muchas personas van a señalar el hecho de haber dado ese paso desacertado. El hecho de haber salido de tu conexión. Irreconocible en el sentido hasta el genio y las emociones. Ni la misma familia lo aguanta. Pero realmente es por todas las situaciones tristes, dolorosas y de amargura que está viviendo en el lugar donde se encuentra. Absolutamente nadie lo mandó. Esta persona tomó sus decisiones y solito o solita tiene que enfrentar la consecuencia de esas decisiones. Planes, proyectos, propósitos. Cuando estaba vibrando en una energía contigo en ese momento las cosas fluían de una manera distinta. Irreconocible y mira cómo termina disimulando tantas las situaciones que cuando se encuentra con personas da a entender que está dentro de una conexión maravillosa, que está fluyendo dentro de una energía excelente. Pero muchas personas no creen eso. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Aquí esta persona realmente está viviendo situaciones inimaginables. Un choque de emociones impresionantes que lo está o la está llevando realmente a un estado emocional casi que de depresión. Una persona que en este mismo momento se ha dado cuenta que están alrededor de él no por sentimientos sino simplemente por intereses. En este momento esta persona, estas lágrimas de soledad, por mucho que las disimula, sale a flote en la forma como muestra esa actitud derrotada, una actitud de depresión, una actitud triste. Por mucho que esta persona quiera sonreírse le nota una tristeza en los ojos. Dicen que los ojos es la ventana del alma y realmente allí por mucho que quiere disimular las personas lo notan. Incluso ha sido alguien que dentro de la forma social o sociable en la que se encontraba ya hasta eso lo ha bajado. Hay unas situaciones aquí que esta persona realmente dentro de ese estado de depresión que la esconde es lo que más lo ha llevado casi que a tomar algunas decisiones o algunos pensamientos un poquito fuertes de acuerdo a su entorno. Ya esa máscara se le ha quitado a esta persona. Ya por mucho que quiere disimular, que quiere mostrarse que está vibrando en una energía distinta, en lo absoluto no es así. Hay situaciones en este mismo instante que esta persona está mirando el espejo retrovisor y está haciendo paralelos, está haciendo marcos diferenciales. ¿Cómo vibrabas tú en esta energía? A diferencia como se encuentra en una energía totalmente digamos irreconocible en donde si esta persona dice que es blanco, aquella otra persona dice que es negro, si esta persona se siente contrariada en todo lo que dice, no hay una proyección como lo había contigo, un marco de comunicación. Hay situaciones aquí que realmente lo están llevando a pensar muchas cosas. Una persona que está irreconocible en sus emociones, en su parte familiar, en su parte sentimental, irreconocible en la parte social, irreconocible en su modo de ser en su aspecto físico. Y esto realmente, por mucho que lo quiere disimular, a tus oídos han llegado. Mira cómo estás tú vibrando en este mismo instante, en una plenitud totalmente distinta y diferente. En su momento, digamos que en tus emociones, te dolió mucho esta situación, pero realmente hoy estás entendiendo muchas cosas que realmente te salvaste de pasar acá. Situaciones que no valoro quién, él o ella. Tú estás vibrando en la energía. Tú siempre te has encontrado en un marco de tranquilidad con esta situación porque tú siempre te portaste bien dentro del marco de la honestidad, dentro del marco de la sinceridad. Por mucho que trataste de sacar este barco a flote, esta persona se cerró tanto a las posibilidades que así fuera que realmente en este mismo instante ha terminado en eso. En una soledad, en unas lágrimas de soledad, que las disimula para que no lo señalen, que las disimula para sentirse bien consigo mismo. Así que tú sigue vibrando tu camino en este mismo instante. Está irreconocible. Disimula sus lágrimas. ¿Por qué? Por sus malas decisiones. ¿Por qué? Por pensar que por hacerte a ti un mal emocional y va él o ella a ganar. Y antes, por el contrario, la vida aquí ha pasado su factura de cobro. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subo entre la semana. Apóyame con tu like. Déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.